Ahí está mi hombre, el coche 007. Y ese espacio vacío a su lado. Esa es la posición que debería haber ocupado Martino si no hubiera sido por ese desgraciado accidente. No es por llevarte la contraria, pero el coche de Martino acaba de entrar en la pista. Y es bien quien va al volante. ¿Qué? ¡Esto es imposible! Y este, amigos de las carreras, es el momento que todos esperamos. La salida oficial de la carrera de 500 millas de Indianápolis. Señoras y caballeros, calienten motores. Se levanta la bandera. Y el coche de paseo encabeza el desfile. Es la primera vez que vemos juntos a tantos pilotos de primera fila. Banderazo verde y empieza la carrera. ¡Y vaya carrera! El Starlight Special y el coche 007 se destacan ya desde un primer momento. Jim no se rinde. Se disputa el primer puesto con el coche 007. Eric, ¿quiere decir esto que no tocaremos esta noche en la fiesta de la victoria? ¿No os apetecería tomar algo? ¡Un perrito caliente! ¡Y no te olvides de la mostaza! Invita a la casa, encanto. Harry, amigo, amigo mío, tienes que ayudarme. Eric, ¿cómo va eso, muchacho? Muy mal. Déjame adivinarlo. ¿Quieres cambiar tu apuesta? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Yo me gano una comisión por todas las apuestas. Si quieres cambiar la apuesta, me llevo otra comisión. Estupendo. Verás, quiero apostar todo mi dinero por Jim. De hecho, aquí tienes tu nuevo recibo. Ya sabes que siempre me tienes a tu servicio. ¿Puedo saber por qué estás tan contento? Jim sigue en el primer lugar. Lo sé, no te preocupes. Todo va muy bien. ¡Estúpido! Se te ha olvidado la mostaza. Y también se te ha olvidado el perrito caliente. Bueno, no pienso quedarme aquí sentada a ver cómo esa señorita perfecta nos impide actuar en la entrega de premios. ¡Pizza! ¡Espera! ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? Los dos coches que van en cabeza van a entrar en boxes. Muy bien. Lo conseguirás. Vamos a ganar. No hay quien habla. No podemos perder tiempo. Esa también me está arpando. ¿Qué te pasa? ¿Es que te han regalado el carné de conducir? ¡Sol de ahí, mamarracho! Te demostraré cómo se conduce este cacharro. ¡Oh, no! ¡Fuera de mi camino, aprendices de piloto! ¡Ahora! ¡Pizza! A causa de unas peligrosas maniobras, el coche 007 se ha situado en cabeza. Ahora quedan ya muchos menos coches en la carrera. El juez muestra la bandera amarilla de peligro mientras limpian la pista de los coches que el 007 ha dejado atrás. Oh, no digas la palabra atrás. La pista está limpia. Vemos la bandera verde y continúa la carrera. El 007 sigue situado en cabeza, conducido por Pizza, de las Misfits. Inmediatamente detrás, en la segunda posición, va Jem, de Jem y los hologramas. ¡Atención! Jem se adelanta. Intenta realizar una peligrosa maniobra mientras trata de pasar por la derecha a Pizza. ¡Es increíble! Jem no ha sufrido daños, pero sí su coche. No creemos que pueda seguir corriendo. ¡Pizza va a ganar! ¡Esto significa la ruina! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Hola, Raymond. Esto es muy emocionante, ¿eh? Harry, tienes que volver a dejarme cambiar la apuesta. ¡Claro! Ya conoces las reglas. Lo único que tienes que hacer es pagar la comisión. Aquí tienes. Gracias. Me ha salvado la vida. ¿Y el te encuentras bien? Teníamos miedo de que te hubiera ocurrido algo. ¿Esa pizza? O bien, si te hubiera sucedido algo, yo no sé qué habría. No, estoy mal. Pizza lleva mucha ventaja manteniendo la primera posición. Esto ya no parece una carrera. ¿Qué hacéis ahí paradas? Esto aún no ha terminado. ¿Tú crees? ¡Gracias! No me fío, Jem. No pasa nada, Río. De verdad. No es seguro. Lo siento, pero tengo que ganar la carrera. Atención, Jem entra de nuevo en la pista. Y por lo que podemos ver, está pisando a fondo intentando recuperar el tiempo perdido. En la historia de la Indy 500 no se había visto nunca un duelo tan espectacular. Jem va adelantando a un coche tras otro hasta lograr situarse en segunda posición. Pero Pizza lleva todavía más de una vuelta de ventaja. Tú no escarmientas, ¿verdad, Rica? Voy a necesitar tu ayuda, si no sé. ¿No crees que ya es hora de que empieces a jugar limpio, Pixar? ¿Qué? ¿Quién demonios eres tú? Tu conciencia. ¡Imposible! Yo no tengo conciencia. ¡Venga, ábrete! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Ahora! Esta vez Jem ha pillado desprevenida a Pizza. Pero aún tiene que anular una vuelta de ventaja. ¿Y podrá conseguirlo cuando solo quedan cinco vueltas de carrera? No puedo creer lo que veo. Jem se está acercando. Vemos agitar la bandera verde. Solo queda una vuelta. ¡Qué fantástica carrera! Harry, tienes que ayudarme. ¡Va a ganar Jem! Demasiado tarde, Harry. Nunca he visto nada igual. Por favor, Harry, por favor. Coge todo el billetero. Tómate otro perrito caliente, Harry. Oh, gracias, Harry. Gracias. ¡Oh, no! ¡Es... es un perrito caliente! Jem está batiendo todos los récords de velocidad al acercarse cada vez más a Pizza. Pero aún está a cinco segundos por detrás del líder. Atención, esperen. Parece que Jem tiene problemas con uno de sus neumáticos. ¡Oh, no! El eje trasero no aguantará más. Jem. Martina. Esto es por ti. ¡Gana el Starlight Special por un morro! ¿Os se debe decir una cola? Bueno, ¿qué más da? En cualquier caso, la ganadora de las 500 millas de Indianápolis de hoy es Jem. ¡De Jem y los hologramas! Raymond, has fallado. Es hora de llamar al hombre para todo. ¿No podríamos hacer otro trato? ¡Tú y tus estúpidos planes, Eric! ¡Ha ganado Jem! ¡Bicho, basta! ¡Para! ¿Sabes, Vice? Tal vez no tengas que ocuparte de Raymond después de todo. Parece que ella lo está haciendo en su lugar. Tranquila. ¡Para! ¡Para! ¡Jem! 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 ¡Felicidades, Jem! Tú eres la primera estrella del rock and roll que ha conseguido ganar la Indy 500. Gracias. Me gustaría aceptar este trofeo en honor de Martino Granchetti. El año que viene, él estará recuperado y listo para correr. ¿Me das a mí el beso de la victoria? Apuesta que sí. Y aquí hay un encore de Jem's latest rock video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!